Oiga familia, está escuchando la estación más perrona, Islos FM, los saluda su amigo Don Cheto. Y el Mexican Institute of Sound. ¡Súbala al radio! ¡Un, dos, tres, cuatro! Escuchas a Don Cheto y el Instituto Mexicano del Sonido. ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Un, dos, tres, cuatro! El sonidito, hechiceros van aquí en Islos FM, rifando machín. ¡Hechiceros! ¡Van, van, van, van! ¡Esta es una buenísima rola! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso, eso, eso! ¡Sigan bailando, sigan bailando! ¡Mira nomás qué chula, también te seguimos bailando con esto que dice! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey! ¿Qué dijeron? ¿Esto ya se acabó? ¡No! Oiga, está escuchando Islos FM Nosotros sabemos cómo corre el agua en todo el Rancho Boulevard We know the real flavor of el Rancho Boulevard Y la calle popular Saludos al Este de los Santos Y a todos los barrios Está escuchando Es malandro y es fresco Él es Milkman en Islos FM En tu ciudad ya conocen mi flasco A la calle yo ya le metí flasco Él queda grande pero vaya, eres fresco Fresco, 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 fresco Tranquilo, que solo yo hago ruido Pa' mi nivel te faltan 10 kilos Caminaré G6, kit robot de amarillo Un toy watch que ilumine el bolsillo Luis los traigo pa' limpiarme el sudor Mucho me ha contado, pregúntale al contador Pregúntale a Toys dónde se fabrica el fresco Y a morenitos cuánto llevamos en esto Nikes en los pies, jacks en el vaso Pregúntale a Chisa cómo me la paso De fiesta en fiesta como todo un romano Y en el Blackberry me la paso tuiteando En tu ciudad todo una poda fresco A donde vaya ya conoce mi fresco Él queda grande pero cómate lo fresco Fresco, 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 fresco En tu ciudad ya conocen mi fresco A la calle yo ya le metí flasco Él queda grande pero vaya ya Tienes fresco, 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 fresco Fresco, fresco, como en invierno Abrí mi clóset y por poco me enfermo Tanta frescura me coge el lower leg Fresco, fresco, de eso me alimento No es un secreto y a todo el mundo sale Que por ahí me quieren robar el swagger Ahora todos se la dan de hipster Y en su Westline todos dicen suave Dikes en los pies, jacks en el vaso Pregúntale a Cambas cómo me la paso Pregúntale fiesta, fiesta como todo un romano Y en el Black Baby me la paso gripeando En mi ciudad todo una poda fresco A donde vaya ya conoce mi fresco Él queda grande pero cómate lo fresco Fresco, 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 fresco En tu ciudad ya conoce mi fresco A la calle yo ya le metí flasco Él queda grande pero vaya que eres pleco Fresco, 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 fresco No se trata de comprar en American No se trata de pagar con American Tampoco sale de ponerte lentes Oír a un reve al pasaje a América Fresco, fresco, aquí hay mucho fresco Fresco, fresco, date lo fresco Tómalo es tuyo, tengo demasiado Ya cambié en la olla, se lo gastaron Likes en los pies, jacks en el vaso Pregúntale a Medi cómo me la paso De fiesta en fiesta como todo un romano Tiene black, baby, me la paso titiando A mi ciudad todos me apodan fresco A donde vaya ya conoce mi fresco Él queda grande pero cómate lo fresco Fresco, 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 fresco En tu ciudad ya conoce mi fresco A la calle yo ya le metí fresco Él queda grande pero vaya eres pleco Fresco, 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 fresco Fresco, 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 fresco En tu ciudad todos me apodan fresco A donde vaya ya conoce mi fresco Él queda grande pero cómate lo fresco Fresco, 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 fresco En tu ciudad ya conoce mi fresco Esta canción se llama Maldito y es de Jesse Burbo Hoy estamos en Islos FM Extraída a ustedes por el Baja Loco Burger Shack Se me antojó una hamburguesa Ay, qué rico, ocho carnes Heart attack on the side 106.2 Islos FM Estoy desconsolada porque me abandonaste Y tú eres el único capacitado para consolarme Cuando hago algo mal Tú no me lo perdonas Necesito que me abraces y no llega la hora Porque yo te hice enojar Me pones un castigo Me pones a sufrir Y lo más triste de todo es que no se va a repetir Porque no me quieres ver Mientras más yo te persigo Más te enojas tú conmigo Si tanto me quisiste No me tires al olvido Maldito, maldito, maldito ¿Por qué me abandonas Cuando más te necesito? Maldito, maldito, maldito En la cama y en la casa Él se conoce a los amigos Haciendo el inventario De por qué me hiciste daño Resulta que te inquieto Cuando hablo con extraños Y si tienes la certeza De que yo te puse el cuerno Y no quieres que nadie más te raye los cuadernos Entonces ponte buzo ¿Por qué me puedo ir? Pues a mí no me gusta tener novios escondidos Y si no te parece Pues te indico la salida Maldito, maldito, maldito ¿Por qué me abandonas Cuando más te necesito? Maldito, maldito, maldito En la cama y en la casa Él se conoce a los amigos ¿Cómo está? Maldito, maldito ¡Gracias, mamá! ¡Gracias! Maldito, maldito ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo sueño, ya ando coqueando pa' los extremos Pasan las noches y días enteros, pa' cuatro días todavía no duermo Atravesado así me la llevo, soy cocaíno, no se los niego Tirando party con la plebada, vivo la vida muy a la brava Preocupaciones de nada tengo, porque hasta ahorita no debo un peso Me doy mis gustos al cien por ciento, el día que quieras se los compruebo Sacando cuentas lo que he absorbido, en dos semanas ya llevo un kilo De ese alergésico conocido, le pego mucho y muy seguido Que como le hago eso es muy sencillo, de cuatro gramos cada suspiro Y andando loco no siento nada, siento mi cuerpo y también la cara Una moquera que nunca para y una rasquera de la fregada Siento que se seca la garganta, traiganme un trago y que sea bucana A veces me preguntan los plebes, que si me ando secreteando solo Hago pucheros, me tuerzo todo, corro pa' un lado y no se que rollo Al he brezado le alegro a todos, y al que se altere yo lo controlo Pa' la gente que no más critica, los envidiosos y mangueritas Que quede claro y establecido, que andando chuki no tengo estribos La escuadra que traigo en la cintura, solita truena es muy ofensiva Y ando mirando elefantes rosas, la adrenalina se me desborda Pásame otra vez la cucharita, esa de fresa en la lavadita Tarta mudeo, corro y hasta sudo Me ando quedando arriba con pita Y ahí le va un saludo pa' toda la raza de Twins, Culiacán, Sinaloa Pura raza alterada viejón ¡Cero miedo, oiga! Estás escuchando Islos FM Este corridazo que acabamos de escuchar es traído a ustedes por la proposición 208 Que quiere legalizar la cocaína para uso médico ¿Cómo ve? Seguimos con más música Esta canción está muy perrona Se llama Estoy, la canta Mexican Instituto Sound ¿Qué le pasa, pandilla? Está usted escuchando Islos FM con su amigo Don Cheto y Mexican Instituto Sound ¡Más música en Islos FM! ¿Qué le pasa, pandilla? ¿Qué le pasa, pandilla? Ja, 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 ja ¿Qué le pasa, pandilla? ¿Qué le pasa, pandilla? Ja, 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 ja Ja, 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 ja Estoy en Bogotá Estoy en París Estoy en Coyoacán Estoy en Amsterdam Estoy en Madrid Estoy en Medellín Estoy en Nueva York Estoy en Culiacán ¡Izlos FM! Muy unidos Los pachucos manejando sus law raiders Y los skaters escuchando Scar Mientras todos nos filmamos dándonos de madrazos También hay que mandarnos saludos a todas las abuelitas Que todavía trabajan 60 horas a la semana Y a las cholitas que les gusta nuestra música Aquí vengo una vez más Camino como si no hubiera un final Las calles están marchadas de transpirar Y no puedes notar con solo pasear Los faros en sus ojos ya los ves brillar La tierra se marea con solo girar Tremenda odisea que nos va a parar Vas a derrapar si no sabes frenar Estamos conectados no por casualidad La vida es una tremenda ambigüedad Pero yo no he venido a filosofar Hoy quiero reventar Con quien quiera jalar Con quien quiera meñarse Pa' adelante y pa' atrás Quieren borracharse hasta no poder más Quiera detener el tiempo un par de horas Ver como amanece Dime si te enteras This is Islos FM El otro día, fíjese nomás Me regalaron una estatuita así de Jesús Malverde Que de una botánica Yo la puse en mi camioneta, ¿verdad? Lo malo es que ahora la policía nomás me ve Y me para pensando que soy narco Ay, don Cheto, no me diga que ahora le gusta Que le revisen por allá Que me revisen guayotáquina Pues que le hagan el cavity search ¿Cuál cavity search? Oh, no, no, para nada Ay, qué cosas Pandilla, raza, tribu, delincuentes de cuello blanco Y malandrines Están en Islos FM Y esto es nada más y nada menos que La Vida Bohem Esta canción hasta a mí me gusta que soy de rancho Nuestra fiesta Nuestra fiesta made un hobby house No, 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 no Limpinó Oiga Cheto, no se le vaya a caer el jabón Oiga Cheto, no se le vaya a caer el jabón Oiga Cheto, no se le vaya a caer el jabón Oiga Cheto, no se le vaya a caer el jabón Oiga Cheto, no se le va a caer el jabón Oiga Cheto, no se le vaya a caer el jabón Oiga Cheto, no se le vaya a caer el jabón Maquia, mete en mi color, uoh, uoh Luces, música y acción, uoh, uoh Autos, moda y rock and roll, uoh, uoh Nuestra civilización, uoh, uoh Vida, ritmo y diversión, uoh, uoh Juegos, mete en mi color, uoh, uoh Autos, moda y rock and roll, yeah This is the sound of el barrio Simón Es los FM Ay, no puede ser Lo veo y no lo creo Después de cinco años lo teníamos de regreso Mijo, el mayor que en el norte anduvo preso Fuimos al aeropuerto a recoger al hijo ausente Que por culpa de las juntas andaba de delincuente Y teníamos la fiestecita ya en la casa preparada Pa' que cuando llegara se diera una tarragada Porque andaba muy gustosos No lo podíamos creer Que mijo después de tanto estaba a punto de volver Más cuando vi a mi muchacho, ese bajo del avión Ya no lo reconocía todo guancocho y pelón Pero lo peor fue la casa cuando lo miré encuerao Ay si me dio el oguio al velo todo tatuado ¿Por qué te tatuatis? Pues no más ¿Por qué te pintatis? Pues no más ¿Por qué te rayatis? Pues no más Ya te desgraciatis, yo estupefarás ¿Por qué te tatuatis? Pues no más ¿Por qué te pintatis? Pues no más ¿Por qué te rayatis? Pues no más Ya te desgraciatis, yo estupefarás En la party de la nunca una L y una A Y abajo en el pespueso el nombre de su mamá Tiene una cruz pintada en uno de sus brazos Con el nombre de un amigo al que matar una balazos Luego trae otro tatuaje que son dos caras pintadas Una de ellas trae llorando, la otra puras carcajadas En el otro brazo trae a color una bandera Y una vieja con sombrero charro y la chichinza afuera Anda todo bien pintado, desde el codo a la muñeca Trae un carro, una muerte y un calendario azteca En el pecho trae website, que creo que ese es su barrio Y también dos manos juntas que sostienen un rosario Una letra chinas tiene y la cabeza de un dragón Unos daos y entre el hombri al sagrado corazón En la falsa trae escrita la palabra batuloco En la espalda mi apellido y una lágrima en el ojo ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás ¿Por qué te pintatis? Pues nomás ¿Por qué te rayatis? Pues nomás Ya te desgraciatis, yo estupefarás ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás ¿Por qué te pintatis? Pues nomás ¿Por qué te rayatis? Pues nomás Ya te desgraciatis, yo estupefarás Ay, ay, ay Por eso es que a uno le dan las enfermedades Por esos sustos Esas penas que le hacen pasar a uno Mire, mi muchacho me llegó más rayado Que una padera ahí del este de Los Ángeles Y es que tengo miedo que con esas garras Y con tanto tatuaje Me la voy a confundir algún policía con un... Con un cholo Le dije ¿Por qué se pinta? Y no contestó nada Me dan ganas de bañarlo con pura agua oxigenada Voy a remojarlo en cloro y a tallarlo con jamón Mire y nomás cuánta letra ya parece y pizarro Ahí lo traen de boca en boca Esa gente y mi trotera Que anda más rayado que un baño de la central camionera No hagas eso con tu cuerpo A ver, dime tú que le hayas ¿Tú crees que te ves muy bien? Andando lleno de rayas Por más que quieras muchacho Yo no te puedo entender Se me hace que te tatuatis hasta ya en el obede ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás ¿Por qué te pintatis? Pues nomás ¿Por qué te rayatis? Pues nomás Ya te desgraciatis, yo estupefara ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás ¿Por qué te pintatis? Pues nomás ¿Por qué te rayatis? Pues nomás Ya te desgraciatis, yo estupefara Oigan, ¿pues quién será este cantante Y tan perro, con esta voz tan perrononona Ay, Don Cheto, pues es usted Es que a veces me olvidan los perros que canto uno Esta canción se llamó El Tatuado con su amigo Don Cheto Aquí en la estación más perrona de todos los santos Y ranchos que lo rodean Islos de Fe Carmen, se me perdió la cadenita Con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Carmen, y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Carmen, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Estos son recuerdos Carmen, I want a Chihuahua hot dog Con mucho, mucho jalapeño A Chihuahua hot dog Carmen, a Chihuahua hot dog I'm so hungry Hasta las tripas me están ahorita gruñendo Don Cheto, ya pare I'm hungry too Ok, hombre Sigan escuchando música perrona Aquí en Islos FM Rifando en todo San Andreas En Los Santos Y todas las ciudades de alrededor You know what? Lately There's been a lot of rubbing A lot of stealing And a lot of punching my wife In the face Don't do that I'm so stressed Estoy muy estresado La música nunca para En el Islos FM Verano del 69 Ya sentías la fiebre Yeah Cayeron los hijos de Agual Víctimas de la fiebre Fiebre Yeah Verano del 79 Ya sentías la fiebre Fiebre Ejercitos de juventud Borracha y loca De fiebre Fiebre Yeah Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!